Así que, amiguitos, pues nos vamos de volón, ping pong. Fíjense que nos da mucho gusto tener la presencia aquí en el estudio. ¿Quieren conocer quién es Aisha Ayala Toledo? Una niña triunfadora. Sí, ella estudia en la escuela Serapi Rendón. Acompáñenme, conozcamos un poquito más de ella. Hola, mi nombre es Aisha y le voy a platicar sobre eso, porque soy una niña triunfadora. Me gusta estudiar mucho. Me gusta estar con mis amigas, platicar, comer. Mi comida favorita es la milanesa de pollo. Mi mejor amiga es Perla, María, Alejandra y Wendy. Mis compañeros también son Anthony y Juan. Mi nombre es Luis Ángel Barahona. Y Aisha es nuestra amiga tan adorada, que la queremos mucho. Y que es bien inteligente en las matemáticas. Y felicidades, Aisha, que sigas así adelante. La materia que más me gusta es matemáticas, porque soy muy inteligente. Y me gusta porque soy muy fácil de contestar las respuestas. La materia que más me gusta es trabajo, ciencias naturales, porque también eso de tanto rollo y me revolve la cabeza. Me gustaría ser repostera y veterinaria. Estoy entre esas dos. Hola, soy la maestra Ana María Carvajal Lúñez. Trabajo en la escuela Serapio Rendón Alcocer. Aquí es donde estudia Aisha en el tercer grado, grupo B. Aisha es una niña muy activa, muy participativa, que le encanta estar cooperando en todas las actividades de la escuela. Aisha tiene muchos amiguitos, tanto dentro del salón como fuera del salón. También es una niña que le encanta realizar deportes. Le gusta trabajar bien, trabaja siempre limpio, es responsable. Y sí nos gustaría que en realidad se hicieran más actividades en donde los niños pudieran desarrollarse. Ahora le deseo a Aisha mucho éxito en todos sus proyectos, muchas felicidades y que siga siempre así, que siempre vaya por el lado positivo, por el lado bueno, para que pueda alcanzar éxito en todas las actividades que realiza. Tengo un perrito que se llama, que es una perrita que se llama Princesa. Princesa es muy bonita, tiene dos años y es tierna y suave. Pero mi deporte favorito es el fútbol. Me encanta porque todos los sábados, mañana, todos los sábados voy a entrar a jugar. Soy muy, muy buena jugando, le pego muy bien al balón y soy goleadora. Hola, me llamo Perla, soy compañera de Aisha y la quiero felicitar. Ya que Aisha es una gran compañera, la quiero felicitar por sus calificaciones, es muy buena, es mi mejor amiga. Bueno, amiguitos, me voy, pero también ayudan al medio ambiente, pongan su granito de arena y cuídenlo mucho. Adiós, cuate. Fuerte el aplauso, amiguitos, en casita, la presencia de Aisha Ayala Toledo. Aisha, ¿cómo estás? Muy bien, Ori. Oye, felicidades, una excelente estudiante, te encantan las matemáticas, ¿verdad? Sí, muchísimo. Oye, felicidades, platícame un poquito de tu escuela Serapio Rendón. Es muy bonita, tengo varios amigos, me encanta la materia de matemáticas, la que más me gusta es naturales, porque se me complica mucho. Felicidades, Aisha, muy bien, con promedio nueve, diez, felicidades, Aisha. Oye, platícame, ¿y cómo te llevas con tus compañeros en la escuela? Muy bien, soy muy amigable con ellos, me encanta jugar carreritas o fútbol. ¿Qué has aprendido de tus maestras? Muchas cosas. Sí, platícame, ¿qué mensaje le quieres enviar a tus compañeros que te están viendo? A tu mami, a tu abuelita que están aquí en el estudio, ¿qué les quieres decir? Que sigan su sueño, que siempre van a ser mis mejores amigas, les dan un saludo. Un saludo también a mi papá que me está viendo en este momento, igual a mi abuelo, muchos besos, los quiero mucho. Felicidades, Aisha, amiguitos en casita, un excelente estudiante, buenas calificaciones. Y de eso se trata, amiguitos, la sección triunfador es reconocer los niños que sobresalen, que son excelentes estudiantes en diferentes actividades, ya sea académicas, deportivas, artísticas. En este caso, Aisha es excelente en el área académica. Muchas felicidades, Aisha, por tu presencia aquí en el estudio y sobre todo ser una excelente estudiante. Muchas gracias, Ori, estoy muy contenta de estar aquí contigo. ¿Estás feliz como una nombriz? Sí. Gracias, Aisha, pues mira, te queremos entregar este pequeño detalle. Mira, Grupo CIPSE de Becún, te hacen entrega de este reconocimiento por demostrar tu talento triunfador. Muchas felicidades, felicidades y éxito en todo lo que desarrolles. Siga adelante y que tus sueños se van a cumplir, Aisha. Igualmente, gracias, Ori. Fuerte el aplauso, amiguitos en casita, la presencia de Aisha Ayala Toledo, un excelente estudiante. Felicidades que siga así, así como ella, queremos conocer a muchos estudiantes, a muchos amiguitos que les gusta estudiar, sacar buenas calificaciones. Recuerda, esta sección se titula triunfador, conocer el talento de nuestros amiguitos que sobresalen en diferentes actividades. Felicidades, Aisha, felicidades. Mañana estaré en tu escuela, mañana voy a ir a tu escuela muy temprano. Un saludo a tu directora, a tus maestros. Está muy bonita tu escuela, Serapio Rendón, y venden unas quesadillas, amiguitos, deliciosas. Gracias, Aisha. Así que, Aisha, hay que preparar nuestro regalo para ver sonreír a muchos amiguitos. ¿Qué te parece, Aisha? Muy bien, Ori, está excelente este trabajo que están haciendo de 24 por 24. Eso, gracias, Aisha. Gracias por tu presencia. Y ahora, Aisha, mándanos un corte. Diles, amiguitos, nos vamos a un pequeño corte. No se muevan, están en Ori Kids. Amiguitos, nos vamos a un pequeño corte. No se muevan, están aquí en Ori Kids.